hola hola mi gente linda aquí les voy a mostrar mi plan de compra que yo tengo preparado para el domingo empezando marzo 15 al 21 vamos a tener la oferta del gris spring que cuando compramos tres productos ya sean los paquetes de jabón de seis barras o el body wash nos van a estar regresando un ICD de cinco dólares límite de cuatro veces por tarjeta a ustedes pueden hacer la oferta las cuatro veces o solamente una vez vamos a tener cuponcito de 75 centavos y si no lo tienen pueden ir a la página de iris spring.com y checar si lo tienen disponible aquí yo voy a estar comprando tres productos del iris spring me va a dar un total de 11.97 pueden utilizar el cupón de 2 en 8 en body wash o de 2 en 6 en body wash los tres cuponcitos de 75 centavos les va a pagar 7.72 pero les van a regresar 5 dólares al final les van a quedar 2.72 entre los tres productos a 90 centavos que es un muy muy buen precio también vamos a tener los estrellas del chip van a estar que si compramos tres nos van a dar un ICD de 5 dólares vamos a recibir cupón de 4 dólares este fin de semana en los periódicos van a estar por 6.99 por 3 nos va a dar un total de 20 con 97 si tienen el cupón de 5 en 20 y tres cupones de 4 dólares les va a tocar a pagar 3.97 pero van a recibir 5 dólares los que los va a hacer totalmente gratis y con una pequeña ganancia y si juntamos los 20 de los rostrillos y los 10 de los productos del iris spring les van a regresar 3 dólares en esta transacción porque acabaron el club de la belleza otra oferta que también pienso realizar es la de los productos 3 m van a estar a 2 por 9 cuando compramos 2 nos dan un ICB de 2 dólares vamos a recibir un cupón de 2.50 si tiene el cuponcito de 2.50 en 8 entre examen de la máquina roja les va a tocar a pagar 4 dólares pero les van a regresar 2 dólares haciéndolos al final por un dólar cada uno también tenemos la oferta de la cash card que en ella participa el pantene el pantene el bounty el downy los tie pads y varios otros productos pero yo aquí lo voy a mochar comprando los productos del pantene ya que tengo el cupón de 3 en 15 en shampoo o de 3 en 12 en shampoo aquí lo voy a combinar el 3 m con el pantene para poder utilizar el cupón de 3 en 15 entonces de los 3 pantene y los 2 3 m me da un total de 21 dólar y si acá junto y el cupón de 3 en 15 y el de 250 en 8 en el 3 m el cupón de 5 dólares del pantene de la aplicación el cupón de 250 para el trisame me va a tocar a pagar 8 dólares me van a regresar dos por los 2 3 m pero lo demás se va a la cuenta para el cash card y voy a agregar el bounty que cuesta 7 99 si tienen el cupón de 2 en 8 en papel les va a tocar a pagar 6 99 menos el cupón de la aplicación van a pagar 4 99 el bounty va a estar por 5 94 hay cupón de 2 dólares de papel pero también en la aplicación hay uno de 1 50 teniendo el de 1 50 de la aplicación les toca pagar 4 44 vamos a agregar un tie pad que va a estar a 4 94 menos el cupón de 2 dólares ya sea de la aplicación del periódico les va a tocar 2 94 pero si juntan los 12 dólares de los del pantene los 7 99 7 99 de las bounty los 5 94 del bounty downy perdón del downy los 4 4 94 de los taipas y los 9 dólares del 13 me les va a dar un total de 39 con 87 van a ver el cupón de 3 en 15 el cupón de 250 en 8 en 3 am el cupón de 12 en 8 en papel esos son cupones de la maquina rojas de papel van a dar el cupón de 5 en pantene el de 250 en 3 m de un dólar en el bounty de 2 dólares en el tie y de 1 50 en el downy les va a tocar a pagar 20 dólares con 37 centavos les van a regresar 12 dólares 10 por la casca por la oferta de hasta 30 te dan 10 2 dólares por el 3 me haciendo al final todos los productos por 8 37 8 37 todos esos productos y va a estar muy muy bien porque les van a estar regresando sus 10 dólares de su cash car y los dos dólares del 13